aló que hace mami llegando a casa ahora pero ya que horas son las ocho diantre pues mira bebé a mí me toca quedarme como dorita más aquí porque salió un trabajo última hora y ha hecho no me puedo ir hasta terminarlo ha hecho esta semanita nos ha tocado bien duro bebé una más para la biblioteca una más para la biblioteca junto a acerrada listen up listen up mami recoge que nos vamos pa miami ya tengo los tiquerías y arrancó un bugatti oye mami me encanta tu figura cada vez que yo te veo tú mi chula en verdad yo no tengo ojos pa ninguna más y es que contigo me siento especial baby baby you so sexy baby llegamos a miami mami comenzó el party olvídate de todo mami estamos en miami so big echamos en miami que voy a hacer como serie a serie que hola viene mami pa donde donde primero voy a ensayunar a la isla industria y los panquecidos y chévere i am so lucky baby you my shetty you so fine very fine i am so lucky baby you my shetty you so fine very fine mamí no te haga a ti te gusta este body soy un loquito y te gusta como te enamoro soy un romántico o elástico dramático yo soy así y eso mas te gusta a ti mamí no te haga a ti te gusta este body y soy un loquito y te gusta como te enamoro soy un romántico o elástico dramático yo soy así y eso mas te gusta a ti ponte linda mami que nos vamos a comer yo se por experiencia son 2 horas tú tranquila yo me voy para la playa de la ola Chile, el agua está bien rica, yo está Chile El sol está caliente, yo está Chile Estamos Chile, esto es vida Estamos ready, ay que rico tu perfume Chanel Tú de negrillo, yo de blanco En un Bugatti montado en un barco En un Bugatti montado en un barco Llegamos a Bora Bora, todo bien rústico, dinámico, romántico La mesa situada a la orilla de la playa Muchos delfines y mantarrayas Mami que cool, las mecenas son sirenas No te cohibas mami, pide lo que quieras Pide lo que quieras Mami no te hagas, a ti te gusta este body Soy un loquito y te gusta como te enamoro Soy un romántico, elástico, dramático Yo soy así, eso es más te gusta a ti Mami no te hagas, a ti te gusta este body Soy un loquito y te gusta como te enamoro Soy un romántico, elástico, dramático Yo soy así, eso es más te gusta a ti Mesera, mesera, le queda bien el uniforme Mire para ella, tráigame cuatro langostas Dos alcapurrias de huelles Y unas tajaditas así Con repollo por encima Y mucho dressing Y para mí, me trae una ensaladita de pulpo Y una chuleta cancan Pero esa chuletita sí que esté bien crunchy Ya tú sabes Levantate Ya voy, hombre Mira, apaga eso Ya Ey Tú soñaste lo mismo que yo Pues ya Tú soñaste lo mismo que yo Y tú Todas la secundación